Y aquí está, que le voy a regalar ese calendario, y aquí está ella, erguida ahí, está de rojo. Por ahí está, por ahí está. Esta era la estatua que está ahí, y ella, esta era la estatua original, que estaba ahí, en ese entonces. Ese es el epicentro de Estallos Social acá, ¿no? Ajá, entonces la, 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 esto es ustedes. Ah, bueno, para ustedes. En el Estallos Social se derriba, digamos, porque pasan muchas cosas. Digamos que, ya que el INE se pierde en el paro, o sea, se pierde completamente. Si nosotros que éramos líderes, podíamos gestionar y apoyar a los chicos o a la comunidad. Se pierde en la pandemia, también porque en la pandemia repartiene más de 4 mil mercados y también se pierde. Pero después de esos dos años, llega, llega, es un año electoral, pero ya ahí sí aparece. Y listo, está bien. Cualquiera puede tirar a la política y es normal. Cada persona es libre, estamos en un país democrático. Pero llega por un partido de derecha, y esta ciudad es prácticamente toda izquierda. Y por un partido de derecha que le ha hecho todo el daño posible a Colombia. Entonces, se desaparece durante dos años, en dos momentos muy difíciles de la comunidad y del país y de la ciudad. Pero llega con ese partido de derecha que le ha hecho completamente a nuestro país.